Bienvenido, bienvenida a Pincel y Minis, mi nombre es Edu y en el vídeo de hoy voy a haceros una vídeo reseña o dándoos mi opinión, una opinión que pretende ser lo más alejada posible de la controversia, ¿vale? Eso sí, siendo 100% sincera, basada en el proyecto que se ha lanzado en base a un juego como es Hero Quest Para poneros en contexto, sobre todo aquellos que no conozcáis este juego, seáis más jóvenes y no lo llegáis a conocer Hero Quest es un juego de tablero, uno de los primeros que llegaron a salir en torno a los años 90 El cual tenía el puntito que introducía un poco lo que es el tema del rol, la fantasía Ambientado ya con miniaturas, un juego de tablero, un wargame, ¿vale? Bueno, pues basado en aventuras, ¿vale? En aventuras de fantasía Y orientado en un mundo propiamente fantástico, ¿no? Con el punto fuerte, ¿no? De que, bueno, pues no eran cartones todo, ¿vale? Tenía el punto extra, ¿no? El punto... o como punto extra, ¿no? Que se introducían, bueno, pues ciertos tiles, ¿vale? De ciertos elementos, de plástico y de, bueno, pues de cartón Que nos permitían ambientar, bueno, pues el juego, ¿vale? Pues actualmente en estos días, bueno, pues ha surgido, ¿no? El relanzamiento de este juego de la mano de una compañía como es Hero, ¿vale? Porque os he comentado que pretendo ser, o daros mi opinión, ¿no? Lo más alejada posible O sin intentar entrar en controversia, bueno, para aquellos que no lo sepáis Bueno, pues, es un juego que, bueno, tiene 30 años, ¿vale? Entonces, hace unos añitos, ¿vale? Se intentó relanzar, ¿vale? Mediante la compra de... mediante la compra de los derechos de autor Este juego, ¿vale? Mediante una campaña de Kickstarter, mediante una campaña de financiación La cual no llegó a salir Bueno, la compañía, las personas, ¿no? Responsables de lanzar este proyecto, ¿no? Intentar hacer un remake, ¿no? En condiciones, ¿no? De este juego Bueno, se prometieron muchas cosas Ofrecieron una campaña muy interesante Y, bueno, pues no salió bien porque, bueno, al final Ni se entregó el juego, ¿no? Ni se devolvió el dinero Por lo tanto, bueno, pues es una cosa que está actualmente en tribunales Hay mucha gente que, bueno, pues, tiene una herida abierta bastante importante, ¿no? Con esto, yo fui una de las personas que estuvo muy a puntito Estuvo a esto de... pero a esto, esto, de entrar y no lo llegué a financiar Porque había algo que me escamaba Y mi instinto no me falló en ese momento, ¿vale? Y, bueno, pues, tuve la suerte, ¿no? De no verme en... Bueno, pues en la tesitura no es la que están actualmente muchas personas, ¿no? Pendientes de que, bueno, pues, se termine de resolver el asunto Y o bien reciban a juego, cosa que no va a suceder O se les devuelva lo que invirtieron, ¿no? Para, bueno, pues, a modo de patrocinio, no a modo de mecenazgo Para, bueno, pues, apoyar un proyecto como este Bueno, una vez centrados en contexto en el tema de lo que es la... Esa controversia, no esa polémica que hay Actualmente una compañía como Asbro, ¿vale? Con un valor de mercado, un valor como empresa, ¿no? Que ronda los 9.000 millones de dólares Entonces, bueno, pues, ha decidido relanzar un... Bueno, pues, un remake real, ¿vale? El cual, bueno, pues, va a salir, de hecho Está financiado ya Bueno, pues, a través de lo que es su propia plataforma de mecenazgo Como es Asbro Pulse, ¿vale? Con un objetivo de un millón de dólares Han lanzado una campaña en la cual ofrecen este mismo juego Este mismo juego que podéis ver, ¿vale? Pero con una renovación importante de muchos de sus elementos, ¿vale? Manteniendo la esencia de lo que es el juego original Una compañía como Asbro Y a mi forma de ver, creo que hasta cierto punto lo han hecho bastante bien Porque no se han querido complicar la vida En el sentido de querer tocar reglas o algo similar, ¿no? Y manteniendo lo máximo posible la esencia de lo que es el juego original Lo que ha hecho ha sido añadir una renovación importante De su... Bueno, pues, del cartón, ¿no? Ha renovado, ha eliminado Bueno, pues, todas las puertas Y todos, o muchos de esos tiles, ¿no? De esos elementos que venían en cartón Los han introducido como plástico Como actualmente, bueno El tema de lo que es las miniaturas, ¿no? Y la propia calidad de las mismas de detalle, ¿no? Con el nivel tan increíble, ¿no? Que se puede llegar a conseguir mediante una impresión en condiciones, ¿no? Bueno, pues Una compañía como Asbro Lo que yo veo que se ha arriesgado, ¿vale? Ha sido la renovación, bueno, pues De todo lo que es el tema de ilustración, ¿vale? Es decir, ha renovado las cartas, ha renovado las... Bueno, los cartones, las fichas, ¿no? De los personajes Y ha renovado todo el tema de, bueno, pues como digo, ¿no? Mobiliario, puertas y... Bueno, ciertos objetos, ¿no? Que estaban en cartón de manera original Y las miniaturas, ¿vale? Ha... Ha modificado, ¿no? Todo el diseño... Todo el diseño de... De miniaturas, pero manteniendo Yo creo que de una manera bastante correcta Lo que es el... Bueno, pues la esencia... La esencia original, ¿vale? De un juego como este Muchos nostálgicos como yo, ¿vale? Que no tuvimos... Yo me inicié con un juego como este, ¿vale? Fue de los... Yo creo que fue el primer juego de tablero que llegué a tocar, ¿vale? Luego fue lo del máster Bueno, muchos nostálgicos Ya rozando, ¿vale? Sin llegar a entrar en el tema de la controversia O la polémica, ¿vale? Les pasa como me ha pasado a mí, ¿vale? Es decir, esa controversia se ha creado O ha surgido, ¿no? Porque... Bueno, pues muchos no... Tenemos sentimientos encontrados Porque por un lado Nos hubiese gustado, ¿no? Que... Bueno, pues con... Con lo que ya han llegado a evolucionar los juegos Hoy en día O de tablero hay juegos muy buenos, ¿no? Que le dan mil vueltas a un juego como este Este es el juego Para aquellos que no lo sepáis Aquellos que lo llegamos a jugar, ¿no? Bueno, pues... Tenía muchas cosas, ¿no? O incompletas Un poco... Bueno, pues... Que cogeaban por un lado Tenía algunos errores Bueno, era un juego que no era redondo De por sí, ¿vale? Pero era un juego que... Precisamente, pues por lo que era Por la en la que salió No, bueno Pues estaba bien Estaba bien Permitía... Añadiendo ciertas reglas caseras Y, bueno, pues dándole incluso Un... Un par de vueltecitas Se podía llegar a hacer cosas Muy, muy interesantes Muy interesantes Nosotros... De hecho, yo, ¿no? Tuve la oportunidad de jugar partidas creadas por... Entre los otros O modificamos algunas reglas Lo intentamos redondear un poquito más Y, bueno, pues la jugabilidad del mismo Fue brutal Además, un juego como este En el que puedes llegar a personalizar Puedes llegar a modificar, ¿no? O añadir tus propios monstruos Tus personajes nuevos, ¿no? Personalizarte tus historias O sea... Es una cosa que... Que, bueno Que permitió un juego bastante importante Hoy en día no hay juegos tremendamente buenos, ¿no? Tremendamente interesantes y completos, ¿no? Que, evidentemente, le dan mil vueltas a un juego como este, ¿no? Pero, bueno El tema de la nostalgia Que yo creo que es una cosa que vende a mil por cien, ¿no? Toda empresa busca lucrarse Y, por lo tanto Juega con un punto tan... Tan fuerte, ¿no? Como es la nostalgia de todos aquellos, ¿no? Que hemos vivido Hemos disfrutado, ¿no? De un juego como este Yo no lo llegué a adquirir Es decir... Para mí el hecho de que... Bueno, actualmente Para ya poneros... Centraros un poquito más, ¿vale? Eh... Bueno... Asbro ha decidido... Decidió sacar esta campaña Pero, lamentablemente Eh... Solo sale en Estados Unidos y en Canadá Lo que claramente... Bueno, pues... Limita bastante, ¿no? El... El acceso, ¿no? A otros países Aunque haya formas, ¿no? De llegar a conseguirlo Económicamente A mí personalmente No me parece... Razonable, ¿no? Porque se... Se va de madre Es decir... Al final Intentar adquirir un producto que sale... Eh... Eh... Lo que es Asbro, ¿no? Lo que es la campaña Eh... Bueno, la ha reforzado La... La... Centrado principalmente en dos tiers, ¿vale? Un tier de 100 dólares Y un tier con 150 Que incluye más expansiones Y unas extras, ¿vale? Entonces, si tenéis en cuenta Que si, por ejemplo, viviendo en Europa Lo queréis adquirir Que hay métodos para llegar a adquirirlo Si os llegáis a adquirir el tier más alto Como son 150 dólares Tenéis que duplicar Contar con el doble, por lo menos Porque en gastos de envío y aduanas Se os va a poner en... En un total, ¿no? En un... En un monto total de 300 dólares Lo que evidentemente no lo hace nada aconsejable Es decir, aquellos que... Que hoy en día O que aquellos, ¿no? Que vivan de esta... Beban un poco de... ¿No? De esta... De la nostalgia que sean conocedores De... Pues de cómo ronda este juego, ¿vale? Sabréis, ¿no? De que se pueden llegar a adquirir En torno a los 150 euros De segunda mano, ¿no? Lo que supone, ¿no? El adquirir, comprar un juego Con una patina de 30 años Para mí el punto... Bueno, ¿no? De que lo haya sacado una compañía como Asbro Es que, bueno, pues Teniendo el poder, ¿no? Que tiene Asbro Bueno, ahí... Lanzaron la campaña, ¿no? En base a un millón de dólares Y en 24 horas Se ha... Se ha cubierto, ¿no? Se ha llegado a... Se ha llegado a la meta, ¿no? Que proponían un millón de dólares, ¿vale? Lo he dicho bien Lo que ha llegado, ¿no? A... Bueno, pues a que evidentemente Si es un... Teniendo en cuenta Que es una campaña de 45 días En 24 horas Es decir, en solamente un día Han cubierto la campaña, ¿no? Bueno, pues es evidente, ¿no? Que se va a llegar a la financia Bastante de largo Para mí el punto bueno que tiene Es que no sean arriesgados Es decir, han... Renovado la cara del producto Manteniendo su esencia Es decir, manteniendo la originalidad El punto clave, ¿no? De nostalgia, ¿no? Que es lo que más va a vender Al final de este producto Y a mí me parece un producto Ya para ir acabando la reseña Porque tampoco pretendo Que sea mucho más larga A mí me parece interesante Porque yo fui una de las personas Que no lo llevo a adquirir, ¿vale? Estuve a punto de adquirirlo En segunda mano En varias ocasiones Pero, bueno Me encontré de todo, ¿no? Me encontré con que Había ejemplares que estaban súper dañados Había ejemplares que Estaban carentes de algo Había ejempl... No, personas que querían aprovecharse de más, ¿no? E inflaban de... En excesismo, ¿no? El costo, ¿no? El valor, ¿no? Apoyándose en que tenían Valor sentimental, ¿no? Y, bueno, pues Yo me llegué a encontrar Personas, ¿no? Que llegaban a intentar vender El Sugiro Quest Por, no sé 200, 250 Incluso 300 euros, ¿vale? Una auténtica barbaridad Lo que, bueno Pues a mí me ha llevado, ¿no? A que tenga también Esos sentimientos encontrados Porque me veo, ¿no? En la situación o la... O con la oportunidad O la posibilidad De que si Bueno, pues este Este proyecto se llega Se llega a introducir en Europa, ¿vale? Se llega incluso a traducir al castellano A mí personalmente A lo mejor Si me llegaría a interesar El gastarme 100 euros, ¿no? En adquirir un ejemplar como este Y tendría un giro quest de... Bueno, pues con una renovación de cara Que yo creo que es muy Muy interesante, ¿no? Manteniendo lo que es la esencia original Evidentemente no comprarías No adquirirías lo que es la... Nostalgia, ¿no? De adquirir un juego original, ¿no? El juego original Con 30 años de historia Eh... Pero bueno Yo creo que sería una manera Como digo, ¿no? Muy interesante de... Eh... Pues obtener Tener el juego Se puede... Uno se lo puede llegar a hacer Por sí solo, ¿no? O sea que tampoco... O sea que por si es por tenerlo Por quererlo Por nostalgia O sea, hay soluciones Para llegar a tenerlo, ¿vale? Pero bueno, yo creo que al final Para lo que... Una compañía como... Como Asura ha lanzado, ¿vale? Eh... Yo creo que es un acierto O sea, de hecho se pueden ver En las cifras como os he comentado ¿No? Un millón de... Un millón de dólares En 24 horas Eh... Bueno, pues... Lo que es la campaña, ¿no? La... Financiada, ¿no? En el... En el primer día De 45 Bueno, pues... Denota claramente El éxito de la campaña, ¿no? Así que bueno chicos Esto es más o menos Lo que yo quería comentaros Acerca de... De un juego como este En el que, bueno Pues evidentemente Se basa en la... Se basa en la nostalgia 100% Y que bueno, pues... Ofrece una oportunidad Muy interesante A aquellos que vivan En Estados Unidos O en Canadá De renovar O de volver a adquirir Un juego como os creo Pues... Como os he comentado, ¿no? Yo personalmente Si algún día llega A Europa Traducido al... Al castellano Quizás, ¿no? Me llegue a... Me llegue a plantear El... El tener mi propio ejemplar Porque... Bueno, ¿por qué no? O sea, a mí sinceramente Y siendo sincero Pues sería una manera de... Sin llegar a... Imprimértelo tú Ni pagar a nadie Porque te lo imprima Ni llegar a adquirir Un... Un ejemplar Por un coste De torno a los 150 euros, ¿no? Que sería O vendría a ser Lo que te costaría, ¿no? Adquirirlo... Adquirirlo nuevo Y con una renovación de cara Bueno, pues yo creo que... Que sería una manera muy interesante De llegar a adquirir Un clásico como este Sin más, chicos Espero que, bueno Os haya gustado Este ha sido Como os digo, ¿no? Mi... Mi humilde opinión Mi más sincera opinión Acerca de... De un juego como Hero Quest El cual Sinceramente espero Y le deseo El mayor de los éxitos Evidentemente Está financiado, ¿no? Y ojalá Ojalá llegue a... Llegué a tener un éxito Tan importante Como que llegue a... Comercializarse Llegar a comercializarse En todo el mundo, ¿no? Y... Podamos llegarlo a ver en tiendas Para que, bueno, pues Aquel que quiera Volver a disfrutarlo, ¿no? O incluso Como podría llegar a ser mi caso, ¿no? Llegar a adquirirlo, ¿no? Y llegar a... Poder disfrutar de un clásico Renovado, ¿no? Y... Y bueno, pues Manteniendo lo que es su esencia Principal Creo que sería algo O puede llegar a ser algo Tremendamente interesante Sin más, chicos Como digo Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Comentarios, dudas Y todo lo demás En la cajita de comentarios, ¿vale? En la descripción del vídeo Como siempre, ¿vale? Os dejo los enlaces habituales A redes sociales Pues tal Y... Bueno, pues el grupo público De Facebook Modelismo Maqueta, teóramas y figuras Twitter, Instagram Y el correo electrónico del canal Por si queréis contactar conmigo Por algún encargo de pintura Sin más, chicos Aquí os dejo Lo que es mi humilde opinión Acerca de Un proyecto como este Que yo creo que Creo que va Va a tener mucho éxito Va a llegar a tener mucho éxito Por apoyarse precisamente En lo mejor que se puede apoyar Como es la nostalgia Y bueno, pues Esperando que os haya gustado Si os parece bien Nos vemos en el siguiente Venga, un saludito Y a cuidarse Chao, chao